ir un poco más allá, ¿no? Y por eso se puede hablar de un juez mucho más activo, con mucho más poder en este tipo de procesos que se orienten para este objeto que hemos indicado. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que tiene interés en la resolución de este conflicto. Ahora bien, evidentemente, si bien esta es la naturaleza del objeto y como se desprende, creo yo, de una simple lectura, llevado al extremo, este principio de oficialidad conduce a conformar o a informar un sistema inquisitivo que actualmente en el sistema que nosotros tenemos con el debido proceso, no sería admisible sostener que este sea una forma de orientar el proceso por parte del legislador. Esencialmente es complicado que la misma persona me investigue, la misma persona me practique la prueba, la misma persona me acuse y la misma persona sea la que me sentencie. Entonces, la manera, de cierta forma, de hacer compatible esta lógica de estos procesos con el debido proceso, es a través del principio acusatorio, que eso es lo que se aplica en materia penal. ¿Por qué pongo yo esta diapositiva aquí? Porque existe también la tendencia de asimilar el principio dispositivo, tanto en materia penal como en materias no penales. Así que, como indicamos anteriormente, parecería no ser lo correcto, de pronto no es lo técnico, porque la naturaleza del objeto del proceso penal no es disponible. Por naturaleza no lo es. Entonces, de pronto, a mí se me viene a la mente, cuando se habla de disponibilidad o de dispositivo en materia penal, cosas como lo que dice aquí, ¿no es cierto? Ratero, si te agarramos, no vas a ir a la comisaría, te vamos a linchar. Nosotros no llamamos a la policía ni al serenazgo, porque aquí tenemos lo que ponen las gallinas. Aquí vemos, por ejemplo, una persona que está siendo ajusticiada, de pronto vemos, este caso es un caso del vigilante de Nueva York, una persona que fue robada algunas veces y decidió que iba a empezar a matar a todos los ladrones para que esto no vuelva a suceder. Entonces, a mí se me viene un poco a la mente esto si es que se me habla de dispositivo en materia penal. Entonces, el principio acusatorio lo que implica es que el legislador le quita ciertos poderes procesales al juez y se lo otorga al fiscal. Esto, sin embargo, no significa que la naturaleza del objeto del proceso penal haya variado. siguen siendo derechos indisponibles, sigue habiendo un interés público en la resolución del conflicto. Lo que ha variado es la distribución de los poderes procesales. Eso sí, siempre se va a necesitar una acusación como presupuesto de la etapa de juzgamiento y siempre va a existir la presunción de inocencia, por lo cual la carga de la prueba la va a tener siempre el órgano acusador. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, estos conceptos de pronto que hemos visto, ¿cómo los ha recogido el legislador constituyente y el legislador ordinario en el Ecuador? ¿Sí? Referente a la finalidad del proceso, ¿cierto? ¿Qué fin tiene que cumplir el proceso en nuestro país? Tenemos que, desde la constitución de 1945 hasta la del 98 y actualmente en la del 2008, el legislador ha considerado que el proceso siempre tendrá por finalidad la realización de la justicia. No la sola solución del conflicto, sino la realización de la justicia, es decir, va un paso más allá. Adicionalmente, en materia penal y a partir de la constitución del 2008, tenemos que también se incorporaron los derechos de la víctima y uno de estos es el de la reparación integral, el cual implica, dentro de la reparación integral, el esclarecimiento de la verdad. Por lo cual, es que yo me atrevo a decir que en materia penal se encuentra a nivel constitucional establecido la obligación de llegar más hacia una verdad material antes que a una simple verdad procesal. En cuanto al principio dispositivo, su implementación fue desde la constitución del 98 y claro, el legislador constituyente estableció este principio que es de nivel procesal, lo elevó a un nivel constitucional y lo hizo aplicable a su entender a todas las materias y a todo tipo de procesos. Que reitero, de pronto es una forma de entender este principio, pero quizás sí se podría distinguir que no es lo mismo dispositivo que acusatorio. Tienen sus diferencias, tienen sus similitudes también, pero no creo que se pueda asimilar dos lógicas diferentes en eso. Ahora bien, en cuanto a la división de poderes procesales en los sujetos de la relación procesal a consecuencia de estos principios que hemos indicado, ¿qué ha hecho el legislador ecuatoriano? En materias no penales, obviamente recoge el principio dispositivo, establece que el impulso le corresponde a las partes y también permite que el juez de manera excepcional pueda ordenar pruebas de oficio la que él considere necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. De lo que he revisado yo el COGEP, al menos habrían tres casos en los que el juez haría esto, el 168, que sería la prueba para mejor resolver, tendríamos también la inspección judicial que el juez la puede decretar de oficio y tendríamos también el momento de la pericia para mejor resolver cuando en audiencia de juicio le presentan al juez dos informes periciales, el uno en un sentido, el otro en un sentido opuesto, el juez puede suspender la audiencia y ordenar un tercer peritaje. Eso está regulado así en materias no penales. Mientras que en materias penales se recoge también el impulso a través del sistema dispositivo, pero existe norma expresa tanto en el Código Orgánico Integral Penal como en el Código de la Niñez y Adolescencia que prohíben al juez en ningún caso puede decretar pruebas de oficio. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto porque, como hemos visto, en materias no penales existe una lógica diferente, existe un interés que es particular. Se entendería, sería un poco más coherente que en este proceso no exista la prueba de oficio. De pronto, yo lo entendería más coherente aquí. Y sin embargo, en el proceso penal que tiene otra lógica y que de pronto bajo ciertos requisitos sí podría ser aplicable en la prueba penal, el legislador, en cambio, me la prohíbe. Para mí, genera una inconsistencia normativa porque se esperaría cierta coherencia. O sea, o no me lo vas a permitir o sí me lo vas a permitir. Pero aquí yo no entendería bien cuál es la justificación para mantener el ordenamiento de esta manera que está. Y tengamos siempre en mente que, como indicamos, el fin del proceso va a ser siempre la realización de la justicia. Entonces, yo creo que ese es el sustento por el cual a través del cual el legislador ha decidido en materias no penales permitir la prueba de oficio. Pero este mismo principio rige también para materias penales. Entonces, de pronto una primera inconsistencia que tenemos ahí. Ahora, es importante también mencionar que la prueba de oficio en materia penal de hecho ha sido lo tradicional, ha sido lo que el Ecuador siempre ha tenido. Bajo la lógica, claro, de que existió todo un sistema inquisitivo que fue reformado en el año 2000 y era de esperar que existan este tipo de disposiciones. Pero lo que sí llama la atención es que una vez que se promulgó la Constitución de 1998 en la cual se establece el principio dispositivo y se establece también el principio de que la justicia es el valor al cual tiene que arribar un proceso con las normas muy similares a las de la Constitución del 2008 se mantuvo en el Código de Procedimiento Penal en el artículo 301 la facultad del presidente del Tribunal Penal de llamar a los testigos que él considere así como de ordenar la exhibición de los documentos que él también considere para poder esclarecer los hechos. Esto se mantuvo hasta el año 2009 hasta las reformas del Código de Procedimiento Penal del 2009 en que fue derogado este artículo y se mantuvo así hasta la expedición en el 2014 del Código Orgánico Integral Penal en la cual ya se incluyó una norma expresa que lo prohíbe. En todo caso un poco tener el antecedente histórico. Ahora bien también es importante tener claro cuáles son las mayores críticas que se hacen al a la prueba de oficio ¿no es cierto? Ya específicamente en materia penal se indica que se va de frente contra el principio acusatorio. De hecho a nosotros se nos ha enseñado yo me formé así el principio acusatorio al cual o el sistema que se informe con el principio acusatorio al cual nosotros deberíamos llegar debería ser el americano el sistema adversarial puro básicamente que es basado en el sistema anglosajón y se nos ha indicado pues que en este sistema no existiría la posibilidad de la prueba de oficio que es un proceso adversarial que es de partes y que el juez es un esfinge que no puede absolutamente involucrarse en el proceso sin embargo una investigación de Manuel Miranda Trampes plantea temas muy interesantes y respecto al tema de la prueba de oficio o las facultades que el juez puede tener respecto de la prueba hay dos momentos importantes en el sistema americano en el cual el juez tiene bastante incidencia en la parte probatoria lo primero sería lo que la fase de admisión de pruebas que vendría a ser nuestra audiencia preliminar o nuestra audiencia preparatoria de juicio en materia penal pero el juez tiene mayores facultades de las que tienen los jueces en nuestro país y de pronto este autor también nos plantea de que a veces del inadmitir una prueba puede cambiar completamente la teoría del caso de una de las partes y que respecto de este punto no ha habido mayor cuestionamiento no se ve como que el juez está dejando de ser imparcial o como que el juez está metiendo en un proceso que no le corresponde y sin embargo es una facultad que tiene también el sistema de common law adicionalmente las reglas federales de evidencia de Estados Unidos que son las reglas que los jueces tienen que seguir en todas las cortes de Estados Unidos específicamente la regla 614 permite al juez que de manera excepcional a petición de parte o de oficio convoque al testigo que él considere y de la misma forma le faculta al juez a examinarlo o a interrogarlo para hacerlo más de acuerdo a nuestro sistema entonces también tenemos que esto es recogido incluso en las reglas de evidencia de Puerto Rico que es un sistema tributario del de Estados Unidos o un estado federal asociado de ellos pero incluso ahí se replica esta situación entonces podríamos ver que de entrada no es incompatible el principio acusatorio con la prueba de oficio otra cosa es de que este sistema entiende a nivel jurisprudencial que esto debe ser manejado con prudencia y de manera excepcional entonces es muy difícil que un juez americano vaya a decretar prueba de oficio realmente pero no porque sea incompatible sino porque entiende que es una situación extrema que no debe hacerse tan a la ligera ahora ¿qué riesgos y qué beneficios podría tener de pronto permitir la prueba de oficio en materia penal? el primer riesgo que se nos viene creo que a todos a la mente es que puede existir un abuso por parte del juez es decir un juez que se sienta que debe suplir la deficiencia de las partes la inactividad de las partes entonces claro sería preferible prohibirle esto y así nos evitamos entrar en este riesgo de frente lo que sí hay es una tensión con la imparcialidad objetiva del juez el juez debe tener imparcialidad en dos esferas respecto de las partes y también respecto del objeto del proceso él no puede ir con una idea prejuzgada preconstituida no puede tener un criterio previo y ya tener resuelto el caso antes de escuchar a las partes antes de ver la prueba el juez no puede hacer eso entonces obviamente la prueba de oficio sí entra en tensión con esto pero consideramos que con los límites que establecimos o que enunciamos al comienzo pues esto se vuelve mucho más modulable y no rompe de todo la imparcialidad o sea de hecho se mantiene la imparcialidad del juez no se contrapone ahora bien tenemos también que se corre el riesgo de que el proceso sea eficiente y no sea eficaz Ecuador ha vivido una serie de reformas legislativas que tienden a eliminar la dilación de los juicios tienden a ser juicios en los que prime la celeridad y de pronto lo que se está haciendo es resolver causas pero de una manera rápida y de una manera que no cuesten tantos recursos pero de pronto no están cumpliendo su objetivo y como vemos el objetivo del proceso es la realización de la justicia ¿qué beneficios podría tener? pues en principio nos acercaríamos más a la verdad material que en materia penal sí debería orientar la actuación del juez nos orientamos también a la obtención de la justicia y creo que lograríamos también que sea un proceso eficaz es decir que cumpla con su objetivo así puede hacer que se tarde un poquito más pero se lograría de pronto este objetivo ¿qué podríamos concluir? de pronto me parece que estamos ya sobre el tiempo en primer lugar que pese a que informan procesos con objetos diferentes nuestro legislador ha decidido orientar materias penales y no penales en base al principio dispositivo ha optado por considerar a dispositivo como un símil de acusatorio lo cual no está exento de debates creo que esa es la mejor manera de decirlo en materias no penales pese al interés particular que existe se admite prueba de oficio y en materias y en materias penales pese al interés público que existe se limitó el juez no tiene este poder procesal y esto una conclusión personal es que de pronto la no incorporación de la prueba de oficio en materia penal podría incluso llegar a ser inconstitucional por lo que hemos dicho es decir existe el principio de que la justicia es el valor que orienta al proceso y existe también en materia penal el derecho a la verdad entonces de pronto lo que hace falta es modular esta disposición hace falta regularlo de mejor manera pero no que no esté porque si ya me aceptó esto en materias con un interés privado insisto creo se puede aceptar también en materias con un interés público como lo serían las materias penales y eso básicamente es lo que lo que yo quería compartirles y agradezco mucho la oportunidad si me escuchan si Bolívar si muy bien ha sido Bayron una muy interesante exposición yo he tomado algunos algunos apuntes más bien casi he apuntado prácticamente toda la toda la exposición que usted nos ha realizado en donde puedo rescatar pues algunos puntos bastante interesantes de su propuesta evidentemente en la actualidad como usted lo ha mencionado el COIP y mucho antes el código de procedimiento penal establecen una proscripción de la facultad del juez para tomar realizar pruebas de oficio ordenar pruebas de manera oficial oficiosa no obstante previo a esta charla yo tuve la oportunidad un poco revisando el tema de leer una disposición del código orgánico de la función judicial no sé si usted está familiarizado con esta disposición que precisamente se refiere a las facultades de los jueces y en la cual indica la posibilidad que tienen de obviamente con las salvedades legales poder establecer pruebas de oficio usted cree que también esta facultad que está establecida en el código en un código orgánico de la función judicial y que tiene rango de ley orgánica podría de alguna manera servir para sustentar su tesis ¿no? o sea en realidad yo considero que existe norma expresa en materia penal que lo prohíbe entonces realmente el problema es ese no se puede aplicar esto porque hay norma expresa y evidentemente la norma que está en el código orgánico de la función judicial el artículo 130 numeral 10 que son las facultades genéricas que tienen todos los jueces establece esta salvedad justamente la prohibición que hay en materia penal y el objeto de esta conversación es entender si es que tiene sentido o no tiene sentido esa prohibición porque vemos todo un ordenamiento jurídico que me da paso a la prueba de oficio entonces no se explica el por qué en materia penal esto no se permite de pronto y esto ya es una apreciación también personal se debe a que el legislador tuvo momentos diferentes el rato de instruir los dos procesos de hecho nosotros en materia penal tuvimos bastante influencia de los norteamericanos y esto fue una influencia a nivel de latinoamérica de tratar de meternos por los ojos del sistema americano de ellos y no lo hemos copiado bien tampoco en cambio en materias no penales básicamente se siguió el modelo español que de hecho debería haber sido el que nosotros también teníamos que haber escogido en materia penal históricamente más correcto que nosotros sigamos de ese sistema a que nos imponga un sistema distinto pero yo creo que de pronto el desfaz el desfaz que hay es por esto podría ser una respuesta bien no cree Bayron que cuando el al momento en que la fiscalía asume un un rol como es el de preparar la acusación el hacer también un rol investigativo y obviamente recabar los elementos de convicción que a futuro se convertirían en la prueba no cree usted que esa posición de un ente público como es la fiscalía está siendo ya asumida de manera suficiente en representación por parte del Estado y que eventualmente darle esa facultad adicional a los jueces estaría de alguna manera menoscabando ese rol que tiene la fiscalía y que se supone debe ser cumplido de manera eficiente de pronto como yo entiendo el problema aquí es que el momento en el que a través del principio acusatorio se le restan las facultades al juez y se las da al fiscal especialmente la facultad de instrucción y de realizar actos de investigación esto no es no constituye primero una prueba de oficio porque el fiscal es sujeto de la relación procesal es parte procesal entonces lo que él realiza son actos de investigación está cumpliendo la misma lógica de oficialidad que se sigue en el sistema inquisitivo solamente que no la hace el mismo juez la hace el fiscal entonces yo considero que no porque él está cumpliendo esta función de investigar y sobre él recae como sujeto procesal el practicar las pruebas pero desde una perspectiva de parte y al final quien tiene que resolver el caso con lo que le aporte el fiscal y con lo que le aporte la defensa en este caso es siempre el juez entonces por eso la prueba de oficio está orientada al juez a que él en una mejor comprensión de los hechos que han sido puestos en su conocimiento pueda resolver y pueda dar una respuesta más justa que es lo que nos exige nuestro ordenamiento constitucional perfecto no sé si hay algunas algunas preguntas del público buenas noches Bolívar me permites un momento la palabra por favor muchísimas gracias Bayron una vez más muy buenas noches he escuchado toda su ponencia bueno felicitarlo de antemano clara precisa concreta y sobre todo lo que digo yo holística porque inclusive hasta ha hecho un cuadro comparativo con el proceso civil o con los procesos de materias no penales y que realmente nos sirven de referencia para hacer un pequeño repaso al derecho comparado estamos hablando entonces de derecho procesal penal y de la pertinencia de la prueba de oficio o no en este tipo de procesos pero hablemos específicamente de los procesos penales contravencionales mucho más específicamente en materia de violencia intrafamiliar en donde el juez o la jueza en su auto de conocimiento porque aquí no interviene fiscalía sino directamente el juzgador la juzgadora ordena que se haga el parte o el estudio por parte de la policía respecto de los hechos que se suscitaron y además de eso también ordena que se practiquen los estudios psicológicos a las víctimas el parte o el documento de referencia de relación de los hechos lo dice taxativamente el código es meramente referencial no obstante los estudios o la prueba psicológica verdad o el claro los documentos psicológicos los pide el juez y son o la jueza y en el momento de la audiencia son elevados a prueba inclusive dependiendo de las lesiones o del tiempo que se generen las lesiones de incapacidad que generen las lesiones que establezca el estudio psicológico de eso va a depender también la imposición de una pena entonces ¿cómo adjetivizaría usted aquella actuación del juez o la jueza en el momento de que está ordenando que se haga una prueba psicológica lo está haciendo perdón que se haga un estudio psicológico lo está haciendo de oficio y posteriormente en el momento de la audiencia eso se procede a valorar como prueba entonces diríamos de manera totalitaria que no se permiten las pruebas de oficio en el proceso penal o con esto que lo estoy trayendo a colación podríamos decir que cuando se refieren a situaciones contravencionales específicamente en materia de violencia intrafamiliar puede cambiar esta premisa bueno yo lo que pensaría realmente es que son los desfases que tiene el legislador y que más bien lo que usted nos propone nos indica es una muestra clara de que cuando hay cuestiones que son de interés público es lógico que el juez de cierta manera actúe en este sentido claro como son temas de género que son temas que nadie va a cuestionar la relevancia que tienen de pronto no ha habido mucha polémica al respecto ¿no es cierto? y más incluso en un tema contravencional entonces eso es lo que yo pensaría yo creo que son espacios que nos dan a entender que sí es admisible y que lo que se hace ya en pequeño como en contravenciones pues podría bajo ciertos parámetros pues regularse de manera mejor ya en delitos de ejercicio público de la acción y mucho más allá de eso este gracias este Bayron y si me permite bueno considero realmente que no es tanto por ser un tema netamente de género porque es violencia intrafamiliar en donde está incluido todo el núcleo familiar sean estas o no mujeres las que sean víctimas de esto de aquí indiscutiblemente si me permiten una opinión pequeñita y personal yo concuerdo completamente con lo que usted dice porque si el fin último del derecho es alcanzar la justicia y si el juez o la jueza tiene alguna duda o definitivamente ve que hay un desfase en la investigación fiscal o en la investigación preprocesal pues evidentemente para poder alcanzar esa justicia debería de también hacer uso a su autoridad para poder ordenar una prueba de oficio solamente hasta aquí era mi intervención este muchísimas gracias por la oportunidad de participar Bolívar y por su respuesta Bayron yo quisiera retomando un poco las preguntas porque como les insisto es una una exposición bastante interesante Bayron usted había mencionado como una de las facultades que se han reservado a los tribunales el poder realizar preguntas a los testigos o peritos ¿verdad? ¿qué realmente involucra esa facultad a fin de que no se convierta en no no limite o no trascienda esta prohibición de realizar prueba de oficio por ejemplo el tribunal podría realizar alguna pregunta al testigo que no haya sido traída a colación en el en el interrogatorio y el contrainterrogatorio Es muy interesante la pregunta porque justamente no se entiende cómo si es que está prohibida la prueba de oficio existen disposiciones como esta que las sufren también en materias no penales las preguntas las famosas preguntas aclaratorias que hacen los jueces que en algunos casos no siempre son interrogatorios contra interrogatorios vienen con preguntas sugestivas repetitivas y quién objeta ese tipo de preguntas pero lo que yo pienso es de que ese tipo de distorsiones se presentan justamente por la falta de una herramienta para poder manejar de mejor manera una situación como es y de hecho claro las preguntas aclaratorias nos dan a entender un poco la lógica que debería seguir la prueba de oficio es decir se entiende que es un testigo que fue llevado por las partes se entiende que es un testigo que ya declaró es decir las partes evacuaron esta prueba y se entiende que el testigo ya fijó los hechos sobre los cuales él declaró entonces las preguntas de aclaración deben ir en ese sentido en lo que ya se practicó y en lo que el testigo dijo el momento que de pronto empezamos a querer abrir la investigación por parte del juez en una audiencia de juzgamiento yo creo que vulneraría completamente muchos principios realmente finalmente Bayron usted consideraría que las reglas a las que usted también hizo hizo mención en su exposición las reglas de las pruebas de oficio en materia no penales del COGEP usted cree que se deberían podrían ser traídas exactamente a aplicación al COIP o qué sugerencias de pronto usted nos haría en función de su experiencia y también sus estudios sus análisis a fin de establecer o promover una reforma al COIP y poder aplicar esta prueba de oficio bueno hasta donde yo entiendo en materias no penales que no no es justamente mi materia pero sé que hay bastante polémica en la prueba para mejor resolver porque me parece que no está claro en qué momento el juez la puede dictar me parece que tampoco está claro mediante qué resolución judicial la tiene que dictar se entendería que es un auto tampoco está claro qué tipo de prueba es la que el juez podría dictar de oficio y entonces yo consideraría que lo más rescatable de la de cómo está concebida esta herramienta en el COGEP es el hecho de la excepcionalidad y el hecho de que tiene que estar bien fundamental de pronto basándonos en eso lo que se podría es aumentarle más requisitos ¿no es cierto? Finalmente lo que debería tener una decisión de este calibre que tome el juez es un control por parte del superior o sea que el juez sepa que el momento en el que no ha justificado las razones por las cuales tomó esta decisión excepcional o esa sentencia puede dar paso a una nulidad por vulnerar de frente el principio de imparcialidad objetiva o de pronto por temas de motivación entonces yo creo que con un control reforzado en este sentido pues se podría tranquilamente realizar una reforma o incluso lo que yo decía ¿no? de pronto una constitucionalidad modulada la cual ese artículo del juez constitucional bajo esta interpretación bajo este entendimiento podría ser de pronto muy bien Nadia y muchas gracias nuevamente a Bayron Uzcategui magíster y fiscal de la de la república por su muy interesante exposición ha sido pues para mí un honor y un gusto conocerlo Bayron y sobre todo poder de partir con también con los con los panelistas adicionales así como también con el público sobre este tema bastante interesante como lo había dicho Jorge Luis bastante polémico también escasamente tratado en la en la doctrina nacional pero sobre todo un tema que podría suscitar pues un debate pues mucho más profundo y que podría traer como consecuencias reformas al código orgánico integral penal de mi parte pues yo les agradezco por haberme considerado como moderador le agradezco también a Bayron por su presencia y su participación en este en este panel no sé si hay alguna pregunta del público que de pronto nadie nos pueda indicar no no tuvimos hoy preguntas del público está bien muchas gracias Bolívar Bayron no me queda sino agradecerte antes de cerrar el programa una conferencia muy puntual con muy clara aprecio mucho siempre eso tengo muy buenos recuerdos tuyos de la época de la Universidad Andina y los de confirmado hoy gracias por haber aceptado venir al programa gracias por haber preparado como has preparado para nuestro público pues con tanta minuciosidad inclusive tus diapositivas muy agradables es muy didáctica la charla y hay que seguir estudiando el tema ahí hay muchas cosas que están abiertas todavía evidentemente y ojalá lo que siempre les recomiendo aquí a algunos de mis entrevistados pónganse a escribir pónganse a escribir el derecho procesal en este país a ratos tiene muchas deudas con la academia tiene muchas deudas con los abogados y tenemos que tienen que ir apareciendo más voces que entren que escriban que reflexionen respecto de el derecho procesal en materia penal en materia civil el derecho procesal en general gracias Bolívar también por haberte incorporado aquí al staff de los procesalistas le mando un abrazo enorme al Milton que estuvo de cumpleaños ayer y hoy creo que se nos escapó un poco a las celebraciones todavía pero esa es la idea la idea es que este es un equipo fresco es un equipo así que está comprometido simplemente con semana a semana llevarles a ustedes un poco de academia Nadia despida el programa y nos vamos a descansar me voy a despedir pero es que como el tema ha estado muy muy bueno voy a aprovechar que nos quedan solamente nueve minutos prometo ser muy sucinta doctor Bayron una apreciación más ¿qué pasa con los delitos de acción privada? en los delitos de acción privada tampoco interviene fiscalía y si bien es cierto el juez no puede solicitar prueba de oficio no es menos cierto que las partes procesales si le solicitan al juez lo que nosotros llamamos la ayuda judicial es decir oficia tal lado oficia lo de acá etcétera etcétera para efectos de poder recabar pruebas eso sí se puede y de hecho los jueces lo hacen entonces de alguna u otra manera ahí también el juez se instaura o se integra dentro del proceso ¿cree usted que ahí también hay por tratarse de materia penal hay una suerte de pérdida de imparcialidad por parte del juez porque de alguna u otra manera se está contaminando al momento de que él solicita también que a él se le remitan las pruebas de manera directa de pronto el tema es el siguiente los delitos de ejercicio privado de la acción se manejan bajo el entendido de que no tienen la misma relevancia que los delitos de acción penal pública en los cuales del estado se reserva muchas de las facultades en los delitos de ejercicio privado de la acción tienen una lógica más parecida al derecho al derecho civil por eso cabe el abandono cabe la renuncia cabe el desistimiento en este tipo de casos por eso no interviene la fiscalía por eso no hay medidas cautelares privativas de la libertad y en ese entendido se maneja más bajo el principio dispositivo entonces de pronto yo no le vería mucha contradicción es como llevar un proceso civil donde hay temas que son un poquito penales por decir así o son penales más leves entonces yo lo entendería así la verdad muchísimas gracias doctor entonces diríamos que dentro del COIP existen muchas premisas que son verdaderas pero al mismo tiempo al momento de llegar a conclusiones también existen conclusiones falsas que devienen de esas premisas que son verdaderas por darnos cuenta de que alguna u otra manera por un lado se prohíbe algo y por el otro lado existe la suerte de que sí es permisivo de que sí se podría entonces faltaría únicamente sería romper ese esquema abrir un poco más la mente solicitar ayuda como usted dijo al final a la corte constitucional para hacer una modulación una sentencia de interpretación de un artículo de manera moderada de tal suerte que se nos pueda permitir a los ciudadanos gozar de esa garantía y que el juez también solicite de manera oficiosa las pruebas con esto ahora sí miren seis minutos faltan para que sean las ocho pero ya me voy a despedir muchísimas gracias un saludo a todos en esta semana les estaremos haciendo llegar también a través de nuestros nuestras redes sociales la invitación para la próxima conferencia de este su programa los procesalistas gracias por el apoyo gracias por persistir y gracias porque su presencia a nosotros nos enorgullece más allá de porque nos damos cuenta de que nuestro trabajo está valiendo la pena es porque nos damos cuenta de que estamos rodeados de colegas que cada día se preocupan más por la preparación constante y eso es bueno porque nos garantiza que el Ecuador en un futuro no muy lejano va a poder llegar a alcanzar esa altura de derecho que es por la que trabajamos todos los días recordando siempre que si bien es cierto el juez conoce derecho nosotros los abogados somos los que tenemos que también darles esa ayuda a ellos para mejor decidir felicito su preparación constante muchísimas gracias y que tengan un feliz sábado feliz sábado para todos gracias Bayron gracias Bolívar gracias Nadia descansemos que todo esté bien con todos hasta pronto gracias por ver el video y que no es que no se nos enseña sincione a aquí y que no que no es que no sea para que no n que no se nos enseña Gracias por ver el video.